Señor Vedat, Señor Vedat, no se preocupe, le salvaré, le llevaré con sus hijas, no se preocupe, tiene que aguantar un poco más, por Eilul y por Ipek, por favor, no nos deje, seremos una gran familia, seremos una gran familia, le sangra mucho el pecho, maldita sea, tengo que drenar la sangre, aguante, ¿de acuerdo? Usted es padre, es fuerte, puede soportarlo, usted es el padre de mí, Eilul, no puede hacerle esto, tengo que salvarle, confía en su yerno, esto le va a doler un poco, pero tendrá que aguantarlo, ¿vale? Por nosotros, pronto podrá respirar mejor, confía en mí, nunca hemos podido tener una conversación en condiciones, no nos conocemos muy bien, no hemos podido hablar nunca, bien, aguante, ya casi acabo, le salvaré, solo un poco más, aguante, seremos una gran familia, podremos dejar todo esto atrás, le salvaré, no se preocupe, siento mucho haberle metido en todo esto, undllo, ¿verdad? No. Bien, puedo hacerlo. Esto servirá. Esto servirá. ¡Mierda, mierda! Vamos. Vamos. Que funcione, por favor. Que funcione. Vamos. Ha funcionado. Ha funcionado. Tengo que llevarle al hospital. Conseguiré llevarle a tiempo. Le llevaré con sus hijas. Podremos volver a empezar de cero. No dejaré que muera nadie. Lo prometo. No se preocupe. ¿Por qué me sorprendo? Aunque te echen, siempre acabas volviendo. Tengo que hablar con tu padre. Pues entonces no me hables a mí. No tengo nada que decirte. Ahora hablas como Ilul. Olvídate de eso. ¿Dónde está tu padre? Llevo media hora esperándole. Escúchame. Ahora no estoy de humor. Vete, conoces el camino. Yo no me voy hasta que hable con tu padre. Te echa por la puerta y ya intentas entrar por la ventana. No te metas en mis asuntos. No, tranquila. Veamos si él quiere verte. Por supuesto. Él no es un traidor como tú. No pienso permitir que nadie muera por mi culpa. Le salvaré. No se preocupe. Usted aguante. Le llevaré hasta el hospital. Le llevaré de vuelta con sus hijas. Le llevaré con sus hijas. Pero tiene que aguantar. Vamos, papá. Contesta. ¿No te lo coge? ¿Qué le habrás dicho para enfadarlo tanto? Osguli, mi padre. Vine hace una hora y no estaba. ¿No ha vuelto? ¿De qué estás hablando? ¿No ha vuelto? Ah, anda que estás atenta y pec muy buen trabajo. ¿Por qué no te callas un rato? No estaba en su cama y creí que estaría en el baño. Luego fui a urgencias y se me olvidó. ¿Cómo que se te olvidó? ¿Mi padre lleva una hora desaparecido? Doctora, estaba ocupada. Por eso se me olvidó. ¿Dónde estará tu padre? Tendrías que haber cuidado de él como si fuera oro en baño. Y ahora no te atrevas a mirarme así. Vedad no está aquí, ¿a qué no? Haz el favor de callarte. Ya está bien. No pienso callarme. ¿Dónde está Ilul? ¡Ahora es la jefa! ¡No puedes ni hacerte cargo de tu padre! ¡Me estás oyendo! Aguante. Por favor, resista. Por favor. Aguante un poco más. Ya no falta tanto. Encontraré un hospital. Le salvaré. No se preocupe. ¿De acuerdo? No se preocupe. Usted aguante un poco. Aguante por sus hijas. No dejaré que le pase esto a Ilul. Vale. Ahora que todo iba mejor, no dejaremos que le pase esto a Ilul. No permitiré que usted muera por mi culpa. Aguante por sus hijas. E tal vez más. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.